En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que es Señor del Tiempo y la Historia, que nos regale el inicio de un nuevo año, esté con ustedes De Evangelio según San Juan Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente Yo no soy el Mesías ¿Quién eres entonces? le preguntaron ¿Eres Elías? Juan dijo no ¿Eres el profeta? Respondió tampoco Ellos insistieron ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo Yo soy una voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor Dijo el profeta Isaías Algunos enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle ¿Por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen Él viene después de mí Y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba Desde el comienzo del año, habiendo celebrado ayer por intercesión de María, Madre de Dios A Jesucristo, su Hijo Quisiéramos como el bautista hoy día Siempre ser una voz que grita en el desierto Y que prepara con el testimonio de su vida Con su trabajo pastoral Con su servicio cotidiano Sea de estudio, sea en el hogar En la vida de todos los días Que preparemos como el bautista digo Los caminos para el Señor Qué hermoso desafío Desde el primer lunes del año decir Yo quiero este 20, 23, preparar los caminos para Dios Y el primer lugar que quiero allanar es mi propio corazón Y la primera casa que debo visionar es mi hogar y los que me rodean Pidámosle al Señor que aunque sea muchas veces algo árido y duro Aparentemente estéril y cansador Donde tienta el desánimo, la rutina, la desazón de lo que parece vacío Que podamos ser siempre una voz que grita en el desierto Que el Espíritu Santo nos invite a mantenernos Animados y fieles a la misión Que por la intercesión de Juan el Bautista Podamos nosotros también ser profetas Que anuncian y preparan el camino para Dios Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!